El padre pintó un dibujo El hijo lo coloreó Y como quedó tan perfecto El espíritu vida le dio Y aquí estoy yo Soy el dibujo perfecto de Dios Y aquí estoy yo Soy el dibujo perfecto de Dios Dibujo mis manos Dibujo mis pies Dibujo mi cabeza Mi cadera también Mis oídos, mis ojos Mi nariz, mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios El padre pintó un dibujo El hijo lo coloreó Y como quedó tan perfecto El espíritu vida le dio Y aquí estoy yo Soy el dibujo perfecto de Dios Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Soy el dibujo perfecto de Dios Dibujo mis manos Dibujo mis pies Dibujo mi cabeza Mi cadera también Mis oídos, mis ojos Mi nariz, mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios Soy el dibujo perfecto de Dios Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Soy el dibujo perfecto de Dios Dibujo mis manos Dibujo mis manos Dibujo mis manos Dibujo mi cabeza Mi cadera también Mis oídos, mis ojos Mi nariz, mi voz Soy el dibujo perfecto de Dios Dibujo mis manos 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 Gracias por ver el video